Hola, soy Alicia Cañellas y te doy la bienvenida al MOOC del INTEF sobre uso educativo de la narración digital. ¿Qué conoces sobre narración digital? Habrás oído hablar de que algunos conceptos los entendemos mejor cuando nos los explican mediante un relato, pero la narración digital permite muchas más posibilidades de uso educativo. La narración digital puede resultar muy útil para los procesos de aprendizaje de tus alumnos, en cualquier materia, ya que cuando estos utilizan los medios digitales de forma creativa, su motivación se incrementa y la enseñanza se orienta más hacia el desarrollo de competencias. ¿Te gustaría profundizar más sobre ello y aprender a utilizar la narración digital en el aula? Pues este es tu curso. Este MOOC se desarrollará en la plataforma del INTEF, mooc.educalab.es, pero entre todos los participantes lo expandiremos más allá compartiendo conocimientos e interaccionando en diferentes espacios de la red, como porfolios, redes sociales y otras comunidades en línea. Para ello, utilizaremos el hashtag específico del curso. Edunarra MOOC. Y es que, en este MOOC, docentes y otros perfiles profesionales interesados en el uso de la narración digital como recurso educativo, tendréis la oportunidad de adquirir una serie de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes en torno a la narración digital, que a la vez serán competencias que podrán adquirir tus alumnos si una vez realizado el curso te animas a poner en práctica la narración digital como recurso metodológico para tus clases. Así, con este MOOC, conocerás y aplicarás los aspectos sobre propiedad intelectual, copyright y copyleft, que se han de tener en cuenta a la hora de crear una narración digital. Pondrás en práctica, también, las diferentes fases de conceptualización y diseño previo necesarias para materializar una narración digital, así como los métodos para su correspondiente evaluación. Crearás narraciones digitales, utilizando para ello diferentes herramientas online disponibles. Algunas de esas herramientas tal vez ya las conoces, otras las irás descubriendo a lo largo del proceso, gracias a tu investigación y a las aportaciones de tus compañeros en el curso. Analizarás también los beneficios de la narración digital en los procesos formativos para poder definir cómo integrar este tipo de recurso en tu área o materia docente. Explorarás también otras experiencias inspiradoras que se han llevado a cabo o se están llevando a cabo en otros centros con la narración digital como factor común. Todo ello realizando, a lo largo del curso, diferentes tareas y dinámicas online, tanto grupales como individuales, participando activamente en diferentes comunidades virtuales y redes sociales y, como no, aportando tu granito de arena a la construcción colectiva de conocimiento en torno al uso educativo de la narración digital, con tus compañeros del MOOC. Algunas de esas actividades se plantean como retos semanales que te permitirán obtener tu insignia final del curso. En definitiva, con este curso adquirirás nuevas competencias profesionales, tanto narrativas como creativas, digitales y didácticas y esperamos que te animes a realizarlo con nosotros. Saludos.